¡Sale pues completamente en vivo, no lo hice bien! ¡Jálese compa! ¡Leiva! ¡Que suene bonito! ¡Completamente en vivo es de Tijuana viejo! Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues di de besos y caricias, humilio Y te vas con Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuanto te quise y yo que tanto me esforce Tal vez pague No lo hice bien No lo hice bien Que suene bonito compadre Y no lo hice bien Y así suena su compita de directo Tomar Tomar Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No hubo ganas, que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós loco los días de tuyo Y la pasión de nuestro amor Se terminó De la manera más sencilla se acabó Puedí de besos y caricias sonido Ni te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Cuánto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pague No lo hice bien No lo hice bien Y así nomás compadre, completamente en vivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video